MADRE MÍA, WELLY, MAESTRO ALMERO EN OPERACIÓN LOCKER Es muy buena gente, ya estamos en un nuevo video y hoy... Me falta una mano, vale, las penas también Y hoy... ¿Qué es eso? Eso está muy bugueado, eso está muy bugueado, pero bueno Y hoy estamos de nuevo en Battlefield después de unos cuantos meses sencillos Ya hace tiempo, yo sigo mirando eso Es bonito, es simplemente bello Y pues eso, que hace ya unos meses sencillos que no traigo Battlefield al canal Y pues me lo desinstalé, ya me lo he vuelto a instalar y me estoy viciando Que sería un poquito bastante Y pues eso, que... Tuvueles la vuelta a Battlefield de actualizar el canal Sobre todo lo de... ¡A morir! ¡Aviendo Battlefield! ¡Aaah! Ahí nos va al tema y con lo que nos toca jugar con ellos Eh... Es algo bastante Mickey con esto y... Un jugador de conquista, batalla así Lo vale, maestro al menos si os gusta Que es un gran juego de armas de toda vida, me huyo Y bueno, pa... ¡HOMBRE! Ah, que ha ganado ya la partida Jajaja Ay, Dios mío Vale, gente, que me había trolleado el juego Esta vez sí que está la partida bien ¡Jajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo probé uno pa' que termine, si es que de verdad Bueno... Como me iba a decir ante la terreno partida, ves que se me ha ido Porque... Bueno, no sé la vez, sino que he acabado la... ¿Me... ¿Puede ser esto? Estoy un minuto de abajo No, hombre Eh, se acaba la partida y... Me ha ido de face porque me he unido tarde Pues está empezada Esta no está empezada ya, menos mal Y no espero ganar Lo primero que son... No espero ganar Voy a intentar hacer lo mejor que pueda, pero... No espero ganar Estoy contenta porque... Vale, estará ahí todos Tiene que estar ahí todos Pero... No, no espero ganar Porque es que... No sé... No me confío Soy pro... Que se ha muerto y no odiar Cuidado, cuidado Ya me han visto, ya me han visto Cuidado ¡Ay, coño! ¡Tanto he comido! ¡Muere! ¡Mierda! Dios, qué soldado Qué soldado Qué susto más vetido, sí Eh... Eh... Este sábado no he podido subir directo Porque YouTube iba... 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 Fatal Como el maldito orto Como el halo Es vidasco O sea, no... Hay muchos vídeos que no me dejaba publicarlos O sea, no es que me costara un montón publicarme Pero todo Pero bueno Y el dictador no me dejaba hacerlo Hice como cuatro dictos sin ninguno Todos fallaron O sea, les bajé la calidad Pues un montón de cosas Y todos fallaron Así que perdonadme por este sábado no tener Torove Además que quería hacer una cosa Que ya desbloquee un nuevo personaje No es polio más Para el próximo fin de semana Que este fin de semana Pues ya sí que... Sí que haré directo A las manos de cerca ¡Corre! ¡Corre! ¡Salta aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No debe dar nada para este fin de semana! Parece que no... Parece que no... No se me va a ganar Bueno ¡Ay, mía! ¡Qué poco, ¿no? ¡Ese también buena! ¡Vaya bueno! No me he quitado No me he quitado No me he quitado ¿Os habéis dado cuenta? He escuchado una ventana y ha... Y ha empezado una... Ha... Ha parado Y luego la cuchilla otra y suena No, sí, es que... Nunca me he parado de sorprender No hace el fin Es verdad Además, yo lo dije en un vídeo De... Habiendo banderas ¿Cómo no? La mítica serie Además, yo tengo ganas de volver a hacer Además, tengo tres banderas para hacer tres vídeos Quizás... Por... Por esto hago... Hablo dos banderas No sé Ese va a morir Espero que muera No creo... Vale, gracias La puntería, un cero Me ha llevado la misión Pero no me han dado baja ¡Para! AR-160 ¡No! ¡Toma ya! ¡Me sacó! ¡Es que me sacó un high shot! ¡Hostia, genial! Pues ya... Vale bien Esas... Las armas esas que me conseguen con retos Y yo creo que no tengo ninguna con retos Bueno, sí, tengo el arco Pero eso se conseguía en el... En un mapa Y el arco y... Espérate... Ahora lo miras Dame un segundo Tenía... A ver, voy a poner aquí La... AR-160 Sin mira Pues no tengo nada Amuflaje A ver, naval Pues hago una lluvia ¿Sí? Pues no tengo nada Que guay Era, 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 era Aquí no estaba La N-94 La Bulldog La tenía Y cuando borré el juego Me la apretaron Cosa que me hizo muchísima gracia La verdad Bueno, no la encuentro Da igual O sea, me hicieron muchísima gracia O sea, me encantó Bueno, no entiendo No en un parque, me entró ¡Hostia! Me... Me he estado en todas No hay... Que vino un poco más avanzado Y nada Si... ¿Quién me manda? ¿Quién me manda ir avanzado? Si es que... Jaj Vale, eh... Bueno... Hmm... ¡Llevan 3! El máximo lleva 3 más que yo Luego es el FUBU, que es un francotirador, ¿es un sniper o un maca, lo que me iba a decir? Un fusil de sniper, hola, bueno, de arriba se quema, ahí. ¡Apunta bien, apunta bien! ¡No! Tío, de verdad. Uy, parece que es lo que diga que es la arma que más me cuesta. Pero luego me parece el francotirador que viene después, después, antes de la única 6 y madre mía, con eso ya me entero porque es imposible, soy malísimo en el francotirador. Este juego hay veces que me ha apagado, un frango increíble. Y otra vez es que se me da fatal, o sea, le tengo la cara y no disparo, disparo, pero bueno. Cuando tengo el mando roto, pues me va más difícil. ¡Hola! ¡Coño, que estás al mismo, de verdad! Y yo digo, hola, estás muy bien. Me matan las escopetas de lejos y yo no voy a la níquel. ¿Sabes que estás diciendo esto? Hay fuego que ya me han hackeado el Battlefield. ¡Ay, mira! Esos 27 servidores que aún siguen jugando, están hackeados todos, si es que... Oye, pues, no sería pensar mal, o sea, los servidores estos son propios, toda la mayoría de gente que nos van a extraar mero. Los demás servidores, por ejemplo, de conquista, asalto, etc, etc, son de la gente, son creados que la gente ha pagado, ¿entendéis? Que pueden meter, like, mods, cosas... Sería muy guapo, la verdad. Por mods, en plan, por armas, cosas así, pero que no fascinen el juego, ¿me entiendes? Es una cosa muy rara. Es una definición muy rara. Pero bueno. ¿Qué me gustaría hacer un poco? Pues hay veces que me desespero y quiero tenerlo ya, todo, pero... no sé. Pero también por... Porque esa desesperación me lleva mucho tiempo y ahí... Aunque viera que no estás entretenido, que te estés aburrido, desesperando y cualquier cosa hay que arreglarlo. Pero bueno, al menos te estás... divirtiendo en que no lo notes. ¿Veis? Fragmentadores. No estoy viendo. No estoy viendo. Para ti, de verdad. ¿Qué es lo que viene a la gente y a mí no? ¿Por qué será? Y me ha matado tres veces y yo no, ¿eh? De verdad. Este será el pueblo que el de la escopeta. No, ese era otro. No se me ha matado ya. Me ha matado el nombre. A ver, bajo. Otro aquí. Apunta, vale. Echa, no, no, no. Aparecer. Venga, aparece. Que la cumpla. ¡No, yo! Que se que aparece. Muere. Muere, Kruk. Muere. Vamos, perro. Muere. Vamos, perrito. Vamos, detrás. Muy bien, perrito. Vamos a morir. O sea, que mira la larga. Esto que mira la larga tiene. No hay nada. Es la misma mía. Mira. Mira que me cuentas. O sea. Vaya, mira. Porque tengo medio metro más. Vaya, a ver. Por eso a mierda. Te ponen en un nivel de las que te aumenta 50 metros. Ese me pone... Se me pone enladeado. Pero estoy aquí. O sea, es increíble. Incredibola. Masterbola. Tengo mucho miedo. No quiero salir. O sea. Están por todos lados. Fíjate. Le voy a ponerme aquí. Matar. Aquel, aquel, aquel. Me ha visto. Vale. Bueno. Es una. Por fin he matado el disk. Oh. Me han encendido de arma, así porque yo lo. Oh, qué guay. Oye. Por bien he encantado, eh. Qué guay. Jajaja. Me han encendido de arma, justiam. Esta escopeta, de veras, espérate A ver si me dejara aparecer Vale, esta escopeta la odio Fijaros, uff Es que parece que perra aquí la chetada del mundo Pero es que es una mierda de caca de culo Y de vaca, cuidado Que no olvidemos que es de vaca Mucho cuidado ¿Eh? Ah, le cogió el arma Espérate, espérate, espérate Tengo que probar a cogerle el alma A un tío y matar con esa alma Que quizás no ascienden Quizás no ¿Qué cosa, chaval? No sé No te ascienden, ¿no? Joder Esto es Spawn, ¿verdad? Es un Spawn kill, tío Estos son muy guapos Hostia, a la vez se lleva el Franco Uy, que bien te lo vas a pasar A menos de que no sepas control Si no sepas control no te vas a pasar Oye, chaval ¿Dónde están todos? Joder Yo le reúno para ver dónde están los enemigos Y está el cegato Raro Pero no, no me sirven Adiós, corre al fuego Qué matito, amigo Qué buena cortación, ¿eh? No se sujeta en nada Y está, está roto, está Vale Primer bug Bueno, bug primero Primero no El vídeo que me salió en Waz Que estoy preparando un montón de vídeos Sé que está tardando bastante El de Waz Pero es que no Tengo tanto vídeo O sea, la beta de correr con Will Así estaba plagadita de bugs Era un campo de bugs Pero no Que va como Aparte es que jugando ahora con 3x Tienen bastantes bugs Y a otros juegos Que no tienen casi bugs Pues Que no Que no me salen Que no me salen Que hay algunos 4x Hay bastantes ahí Por ahí raros Que salen los gravos Por ejemplo Uno Que subire en el Waz Que ya lo he dicho de nuevo Pero de igual Lo repito a veces Porque yo no Para hacer spam Verlo, verlo Hola Te has morido ¿Verdad? Gracias, majo Es muy majo De la entrada De esa base Pensaba que había De uno de campeón Pero no Eso Como ya diciendo Que es Que me salió un tag igualando Y pocas palabras Que se me va Corre Mierda A la planta Ahí no, no, espera Yo tengo un poquillo Con todo esto, eh A mi no me parece nada Venga, a ver Cuéntame Muy Joder Uno que casi está en el final De verdad Que se, que se Que sabía que no iba a ganar Pero de verdad Un poquito De dejarme Primerillo Un rato Ya, ya, hay uno La cabecita Joder Vaya mierda Arma De verdad Ah, bueno Voy a poner tiro Tiro Ahí estás Corre Vale, ahí está el otro Que lo he visto Y así se suma Y me lo cargo Ya lo está Corre en modo automático Y vete por aquí Hostia, hostia Corre Hola No, no Teníamos un tiro De verdad No me da cuenta Oh, Dios Que mal Ah, que mire Pensaba que no teníamos Un cuchillo Un cuchillo Buena esa Sí, sí Lo tenía puesto Ah, que también hay la faga No mueres Me estoy atando, eh Me estoy atando un poquito Venga, por favor Déjame Solo te pido Por favor Y ahí Ah, no Que tiene lo del Es lo del postre Hola, compañero Me sugo por aquí Oye Podría matar a alguien Y aquí Y tanto Y tanto Uy, me ha hecho mal Haciendo la arma Qué épico Hostia, eso Va a ser muy guarro Oh, me ha muerto Oh, ma No, ya Oye, ahí Nada Mira, con una escopeta Podría matar tan lejos Pero bueno Yo no le dejo a la mano De los creadores De verdad es que ellos sabrán Esperen Pero por ahí está ahí Recarga ya, recarga ya Recarga ya No, no Muerto Aquí Dios Mandele un montón Hostia Si no me hubiesen matado Me voy a dar el cagazo El dos Una pena Pero bueno Oye, pues Me voy a elegir Un poquillo De armas, eh Me gusta Me gusta Me quedan esta Y tres más Con el franco Qué guay Hostia, veis Qué bien me voy a pasar Con el franco Ay, no, que ya va Por la última De verdad Me está diciendo Que no voy a Para enseñar el franco Yo no sé qué fue Pues ya no sé Llegaré otro vídeo Si llegamos a una Pues que A pedís 6 likes Mierda A pedís pocos Os lo apoya bastante Este vídeo Si os gusta Evidentemente Y Os subiré más Patrofo Patrofo Más BAM 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 ¿Qué hago, tío? Lo hago con mi vida Bueno, ya va por el último Ahí empezaremos A picar Vamos a ver Que en un segundo Este tío Va a matar a alguien Por detrás La blanca La blanca La blanca Oh La pareda, tío Qué guarro Campino Y le dispara Y no se inmuta Que amo Ahora Menos mal Bueno, no sé nada No ha muerto Digo Menos mal que sí Mota Pero Ha muerto Qué guay Muy pensaba que era un enemigo A ver, a ver Crux Asomance Asomance Insomance No es asomar Qué aburrimiento Si no puedo campear Luego me dice Que yo soy Tampoco me voy a usarle En mi hija ¡Epa! Ah, que tampoco Si me la paro Mira, qué guay Qué buenas maneras Me dan para matar Vaya forma Ay, detrás Por detrás Fin Donde quería Dame por detrás, eh En callejón Perdón, perdón Perdón, perdón Madre mía, no, bueno Cuidadito En la tarde Que la voy Cuidado Si una gente Espero que os haya gustado Dadle like Para que este Para que este sábado Traiga tus Y eso ya os sabéis Si no, para que te haya más Para decir al canal Nada Que nos vemos Hasta prima Bye, bye